La fiscal encargada Mancera se reunió en secreto con el presidente Petro. ¿De qué hablaron? Marta Mancera explicó que el encuentro se hizo en el marco de la colaboración armónica entre poderes públicos. Paz total entre los temas del encuentro. Con un secreto, así se dio la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal general encargada, Marta Mancera. El encuentro se produjo el pasado 6 de marzo en la casa del ministro de Justicia, Néstor Osuna, un día antes de la votación a fiscal en la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿por qué fue una reunión oculta? Los temas que se tratan tienen que ver por supuesto con la situación en la que la Fiscalía debe responder por el proceso de paz, sobre todo con las solicitudes que se le hacen en esa materia. Por supuesto que esas reuniones se hacen cotidianamente no solamente con el presidente, sino con generales, ministros y altos consejeros, porque la Fiscalía es parte del Estado, dijo Mancera este viernes 15 de marzo cuando se le preguntó sobre el encuentro en una rueda de prensa junto al general de la policía, William Salamanca. Ante la pregunta de una periodista en la rueda de prensa sobre si en el encuentro se habló de los presuntos nexos del narcotráfico con la Fiscalía, refiriéndose al caso de Francisco Pacho Malo, un ex agente del CTI de Buenaventura vinculado con actividades delictivas asociadas al narcotráfico. El tema fue totalmente distinto. Tiene que ver con lo que hemos denominado la paz en el punto del estatus político. No me puedo referir a ese tema porque tiene que ver con la vinculación de la Policía Judicial Nacional y fiscales y sobre ese tema no se tocó, respondió la fiscal encargada.